Vivir retornable es elegir y empezar a cambiar poco a poco algunas costumbres, como la de definir un lugar para que tus envases estén siempre a mano, o acordarte de llevar los vacíos antes de salir de casa, pero saber que cada vez que te dan ganas de disfrutar, están ahí para ayudarte a pagar menos, usar menos plástico y aportar lo tuyo para un mundo más sustentable. Coca-Cola, vivamos más retornable.